programa, pero nunca me hemos dado el tiempo de tener esta conversación como de tú a tú, una conversación más bien ligada a la familia, a lo que nos pasa. ¿Lo estoy mirando en este? Encuentro que nunca he entrado en una profundidad en cada una de ellas, así que ojalá que sea un bonito encuentro de tú a tú. ¡Oh, pero qué es lo que es esto, hombre! Bueno, es una tremenda maravilla, porque no es la juventud. Te gustan los autos, ¿no? Sí, pero mira esto, por favor. Oye, me acuerdo cuando llegaste a la juventud y llegaste un auto en ti, vos, man. Todo esto es un clásico, ¿te acuerdas que era un auto verde? Sí, bueno, un auto verde, un convertido, pero era... Era una réplica. ¡Era una réplica! Era como todo el escarabajo. Era una fibra hídrica. Sí, pero era una fibra hídrica, me acuerdo que llegaste, me acuerdo, como con una cabeza con los lúpumes y boina. Y boina va en el descapotable... ¿Era una réplica de Van Port? Sí, era una réplica de Van Port, pero era una réplica, entonces, y teníamos buena memoria. Sí, güey. Y llegué a hacer el casting de Estras Jóvenes, entonces yo llegué a hacer el casting, pues, iba a estacionar. ¿Ya? En la entrada, y le digo, permiso de hacer el casting de Estras Jóvenes, era como las 10 de la mañana. ¿Puedo pasar con el auto? ¿A dónde? ¿Cree que está en un hotel, güey? Estación atachada, afuera. Además, que eran refrigió los estacionamientos. Y dejé el auto afuera, güey, en Villadista. Y vuelvo, y yo como venía de Viña, más pollitos, vuelvo, me habían robado la rada. ¡Ay, sí! Claro, pues la gracia que tienes tú es que no es que compres el auto dichado, tú agarras el auto y lo vas arreglando poco a poco. ¿El motor es de la época? ¿Motor V8? No, yo tengo un motor V8, un Mustang. Y tengo un motor... Quería escuchar cómo suena la... ¿Y qué haces de las ruedas, güey? Esto es música, güey. Para mí no es un motor, es música. ¿Ya vamos a hacer la conversa acá? O podríamos ir, güey, a Curacay, que también es más relajado, más despejado, güey. ¿Curacay? ¿Por qué Curacay? Porque Curacay me hice una casita allá, güey. Y, bueno, ahí como que me voy los fines de semana, me voy algunos días de la semana. ¿Ese es tu lugar? Es mi lugar, es mi lugar donde, puta, hoy con mi bolola, hoy donde mi hija, con mi papá. ¿Cuándo es para ir con el problema? Tres años, casi cuatro, con ida y venida. Pero ahora ya vuelvo como para quearme, güey. ¿Pero Curacay es un...? ¿Pero Curacay? ¿Pero Curacay? Sí, es Curacay. Ya, vamos, vamos, vamos. ¿Puedo hacer para ti? Sí, pues. Voy. Vamos. ¿Música para ti? Música. ¿Para ti no es música esto? Música. Ya, pero voy al lado tú, güey, güey. Vamos Curacay, entonces. Vamos Curacay. Ya. Vamos, vamos. Es como la sensación como que te da de paz, de tranquilidad, como que te baja la... O sea, como que te... Sí, y mira, y si nos quedamos en silencio, mejor, mira. Esto fue de tú a tú con Daniel Peser. No me podía parar. Y yo le digo, no, nada. Entonces me dijo, te convío. Le dijo, ¿qué es lo que es? Entonces me dijo, es cocaína. Y me sentí dioso. Y ahí me pusieron un huevo porque me cacharon que si no está duro, está cosido. Invitaba a todos los amigos porque más compraba amistad. Y ella por primera vez me menciona que esto es una enfermedad y que había que tratarse. Agarraba el auto y lo primero que hice fue a comprar droga. ¿A este tenácter? Sí, pues. Le cambio por droga la silla de auto a un gallo que está ahí. De ahí anduve todo ese fin de semana en la calle. De ahí me fui. Me acuerdo que me fui a la avenida Perú, dormí en el Cerro San Cristóbal. Sí, cuando era chica íbamos a carreras de auto, a arreglar sus autos en chatarra. Y dice, el ganador es, me mira y dice, Daniel. Y yo salto y con el kick le digo, ganes guapamo. Y voy a rir y dice, Soto Mayor de Rayo Yunday. El daño que le hiciste a tu mujer de ese minuto. O el daño que le hiciste a tu propia hija. O el daño que me estaba haciendo yo también. Y entré al departamento, abro el closet y no había ninguna ropa de la Francina. Y la empiezo a llamar y se había ido y ahí se terminó. ¿Cómo era tu mamá? Oye, guau, me voy a hablar de ti porque es un tema muy, muy complicado. Entonces le dije, mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice, Daniel, me voy a morir. Yo le dije, no, mamá, no te vas a morir. Ya a las 10, mi mamá me dice, vente que la mamá está mal. 56 años, he casado. ¿Y qué peleamos? No me recordas que peleaba nunca. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. No. Yo nunca había visto marido a una persona. Y ella habría marido. Eso. Bienvenido a Martín. Gracias. Mira que a mí me encanta conocer las casas porque esto es un disfrutado. A mí me gusta el auto y me gusta. Pero a mí me gusta la decoración, en la vida. Esta, por ejemplo, esta... Suculenta. Suculenta. Esta suculenta tiene un significado. Mis papás vivieron acá para la pandemia. Entonces, el 3 de mayo del 2020, que yo estoy de cumpleaños, yo vine a ver a mis papás. O sea, mi mamá me exigió venir a verla y me tenía de regalo una suculenta que ella había hecho en un vivero de don Hernán que está allá abajo. Entonces, ella como que me tenía esto de regalo. Entonces, quedó heavy. Y quedó ahora. Y quedó ahora para siempre. Para siempre. O sea, puede pasar cualquier cosa en la casa, pero la suculenta tiene que estar bien. Y bien cuidadita. Bien cuidadita. Esto sí que es novedoso. Relax, enjoy. Enjoy. Relax, que se disfrute. Que se disfrute. Creo que esto... Estas son camas de cuarzo. Entonces, esto tiene que ver también con que tiene que estar dentro de una pirámide. Según lo que leí, según también lo que un día me dijo mi hermano. Que obviamente la energía a través de una pirámide cae y el cuarzo también te hace un filtro, te limpia. El cuarzo rosado es para el amor y el cuarzo blanco es para la energía, para renovar energía. ¿Y a dónde te costás tú, generalmente? Más en la rosada. Ya, pásame el amor a mí. Yo prefiero el amor. ¿El amor? Sí. ¿En serio? ¿Cómo está dentro el amor? Está bien. Es bien, güey. ¿Se hizo aquí grito el amor? O no está funcionando lo otro. Permiso. A ver. Ah, pero, güey, estáis más mal, güey. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es chavo, güey? ¿Y aquí te quedas y media hora? ¿Petecheis petecheis? Sí, güey. Si también hay que sufrir algo, güey. Ah, y rico, güey. Igual como que te relaja. No, y es como... Es como la sensación como que te da de paz, de tranquilidad, como que te baja la... O sea, como que te... Sí, güey. Y mira, y si nos quedamos en silencio, mejor, mira. Esto fue de tú a tú con Daniel Peser. Y aquí, bueno, ¿va a hacer asado? Sí, me gusta, me gusta hacer asado como con la familia, no de grandes asados con amigos. La verdad que, bueno, el tiempo me ha hecho seleccionar gente, me ha hecho filtrar gente. No sé si uno, bueno, eso se llama maure, uno está más viejo. Pero ya como el huevo que yo tenía antes, como mucha gente, mucha gente, no. Prefiero poco, pero bueno. Mira, el juego de radioactiva, pues ahí está el... ¿Cuánto tiempo ya hay en la radio ya? 12 años. Ah, y aquí, mira, vos. Acaso... ¿Los programas de televisión, pues, güey? Acaso todos estas cosas. Son estas cosas, güey, ¿viste? Sí, pero... No sé si está el lunático. Programas, programas en cine, pues, güey. Sí, güey. Y aquí, en este programa es donde me echaron de luna, de televisión, pues. No, pues, no. Espera, ahí. Oh, me la vi, tío. Es que, bueno, esta es la época más complicada, güey. Es que, bueno, esta es la época más complicada, güey. Se sigue. Se nota hasta en esto, güey. Hasta en esto, güey. Es la época aquí, pajo. Aquí su barcito. Barcito, compiérate para los invitados, yo no tomo ni uno. ¿Para, o sea, tú no tomáis tragos? Nada. Nada, desde el 2008, cuando yo me metí a rehabilitación, nunca más ni un copete. Nada, 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 nada. Lo que me llama la atención es que tú tienes tragos en tu casa. Tengo, tengo. O sea, si tú venís solo, que esto es muy fuerte, porque después vamos a conversar de todo eso, pero esto es muy fuerte. Tú te vienes solo aquí a Curacá, ahí, y resulta que en tu casa tienes alcohol. Claro. Pero tú no puedes consumir alcohol. Yo no puedo consumir alcohol. Esto está para las visitas, está realmente para las carretes que hace mi hija. Claro, pero tienes que tener una fuerza de voluntad muy fuerte para tenerlo acá y, bueno, saber que no puedes consumirlo, pero además, bueno, me creo que son muchos años de terapia. Es que más de terapia, es mucho años que, por ejemplo, esto yo no lo alcanzo a ver. ¿Cómo? Yo no lo, no lo, para mí no es un tema. ¿Lo existe? Es como un mueble, es como que estoy en ese piso ahí. No es que yo me ande fijando y decir, oye, mira, hay una cerveza y yo no puedo, y como que estuviera aquí como casi... La ansiedad. La ansiedad de que mire y cómo era. Para mí es como no, es tanto como funciona el cerebro y es tanto años de rehabilitación que para mí no es tema, o sea, está ahí y no, ni siquiera se me pasa por la mente tratar de tomar algo. Eso es lo que se recetea en un tratamiento. ¿Quiero conocer la casa? Vamos. Esto de la cocina incorporada. De la cocina incorporada, esto también en el invierno se usa mucho, porque viene como el cuento del quinto, como el mismo concepto. Jugamos muchos juegos de mesa acá, con Metrópolis y esas cosas. ¿Y un isfalático de Metrópolis, güey? De Mr. Monopoly, güey. ¿Mr. Monopoly? Sí, Mr. Monopoly y Rick y Rickón. ¿Qué parecía Rick y Rickón? ¿Qué parecía Rickón, güey? ¿Sabés qué? Mira. ¿Y esto sí que lo mandaste a hacer, a pintar? Te lo mando a pintar y pinto todos los pantalones, todos mis pantalones. ¿Todos? Todos. Las mandé a pintar, las zapatillas, y con los billetitos, todo el cual. Y esto es una casa que es, ¿sabés qué? Es una casa que dice funcional, güey. Como que uno está como en el campo. Esta es la pieza de Ignacia, de mi hija. Estaba lo oleando ya tres meses, güey. Y sin padre con el cabro. Es simpático. De hecho, a la Francisca, a la mamá de Ignacio, le dije, oíste, cabro, es buena onda, es simpático. Y me dijo, no, sí, un cierre. Ahí a la Francisca yo le dije, güey, pero es que uno siempre como que cae tiempo. ¿Te acordáis que yo cuando nos partimos pololeando, yo también a tus papás le caí la raja? Me dijo, no, no creáis tanto. Invitado. ¿Invitado? Sí. ¿Tu polola tiene niños? Y mi polola tiene niños. Y esta es la pieza como que usa la Rafa, que es la más chiquitita de mi polola. Perfecto. ¿Puras niñitas? Puras niñitas. Además que la Rafita, güey, me tiene puerto loco. Sí. Es maravillosa, o sea, enganché súper bien porque yo en mi época mala, digamos, yo me salté una época con Ignacio, güey, más o menos de los tres a los seis años, que estaba, pero no estaba presente como yo quería. Entonces, con la Rafa, de hacer eso y retomar. Y te ha funcionado bien. Y sé que se dio una conexión súper especial, muy linda, güey. La comunicación con Ignacio siempre ha sido muy buena. Siempre hemos sido bien con pinches y andar para todos lados juntos, los dos juntos. Hasta este verano, güey. Te se puso pololiar. La pieza de mamá. Oye, arriba. Sí, güey, no. ¿Tú de qué lado dormís? Acá. Ah, ¿de qué? Yo duermo al lado izquierdo, güey. ¿Tú dormís allá? ¿Yo duermo allá? Allá, mira, güey. Entonces... ¿Yo duermo allá? Mira, mira la vista, güey. Esa es la gracia de acá, güey. ¡Oh, güey! Un desayuno acá, güey. Y otra cosa, ¿no? Y otra cosa, nada rico. Mira, pero este cuadro es la vista de acá, güey. Ah, claro. Y todo esto es la vista de acá. Yo, pues, güey. Yo pinto, pues, güey. ¿Sabíais? No, güey, es mi hermano. ¿Qué voy a pintar, güey? Tú eres que tengo la paciencia. No, güey. Sí, pues salía 20. Es que yo tengo la paciencia. No, pues, me estáis golpeando. ¿Quiereis tomar algo, güey? Ya, ya. ¿Qué hay que tomar tú? Bebía, güey. Ya, ya. ¿Que bebía cervecita o algo? No, bebía, bebía. ¿Lo estáis tomando? Sí. Sí. Pero muy medio. Muy medio. Sí, sí. Esa agua que lo tuviste fue... Yo me acuerdo perfecto. ¿Tú sabés por qué me acuerdo perfecto? Cuando tuviste el drama, güey. Sí. ¿Por qué? Porque fue el último vértigo. ¿Tú y yo? ¿Ah, sí, güey? Y fue el que gané yo, güey. Y yo, güey, pues, fui a mi casa, todo lo cual, feliz, todo el cuento. Me había ganado el auto. Y al otro día en la mañana me entero que te había pasado el cuento. A mí el vértigo tiene un significado especial porque yo había el 2000 días hablado de mi rehabilitación, me había tratado de parar de nuevo, había hecho mis programas de internet, había hecho el Twitter. Y nadie como que me creía mucho, la verdad. Voy a vértigo, tuvimos una... La hora, la verdad, estuvo muy bonita. La entrevista estuvo buena, estuvo emotiva. ¿Qué pasó? ¿Por qué te perdiste? Me perdí por eso, que yo decía al principio del programa, por tener poca humildad, por haberme creído el cuento, por pensar que yo tenía tres programas en el canal y casi todo giraba en torno a mí, que era casi un todopoderoso, que a mí no me podía pasar nada. ¿Qué te trataba de suplir con eso? Yo creo que comprar, amigo, yo creo que la aceptación, el que la gente estuviera conmigo, yo creo que esto de estar rodeado, esto de que a todo el mundo caerle bien, de ojalá solucionarle el problema a todo el mundo. Llego a mi casa, gano el auto, cosa que yo nunca me imaginé que iba a ganar un vértigo. A ver, ahí estamos. Con un poder de 5,37 versus un 54,63, nos deja, se va de vértigo. Lucian Pérez lamentablemente se va, pero tenemos un gran ganador, Daniel Fernanía, es un ganador de este capítulo de Vértigo, Daniel. Gracias a todo el público, a la gente que estuvo en Twitter, a todos los que me acompañan siempre, a mi familia, vivamente a ustedes, al canal, al programa y al público de acá también. Muchas gracias a mis compañeros que participaron hoy día. Viste un premio, Daniel, no solamente a tu trayectoria, sino a que te supiste poner de pie, con éxito y el público lo valora. Un aplauso para ti. Oh, bueno. Es emotivo, como te digo, como gané el auto, ahí empiezo, y Dios de verdad, me ha llegado, no sé, te estoy mintiendo, con unos 500, 1000 mensajes, de decirme, oye, ¿la rehabilitación se puede, existe, qué sé yo? Por además, lo bonito de la conversación de la hora de la verdad, y ahí dije, puta, si me están mandando un auto de algún lado, lo tengo que hacer efectivo con ayudar a la gente. ¿No te gastaste con el auto, lo vendiste? Para poder financiar. Lo vendí, financié, y ahí empecé a buscar cómo hacer un centro de rehabilitación, y ahí empecé con contradicción. Y las cosas de la vida, como están entre las ambas. Te preguntaba tu infancia, ¿tu infancia fue, dónde fue? Bueno, yo fue entre San Miguel y el barrio San Eugenio, que es donde vi mis papás, que es cerca del club hípico, el parque O'Higgins. Pero yo estudiaba en el Don Prado, que quedaba en el parero 7 de Gran Avenida. Pero mi infancia fue siempre más sola, más independiente. ¿Por qué? Porque yo tengo un tema súper heavy con las comidas. Yo soy un gallo extremadamente mañoso. O sea, yo no como casi nada. Por ejemplo, a ver, explícame, ¿qué no te gusta? No como nada derivado de la mantequilla, de las leches. Entonces, lo que pasaba es que mi hermano se iban a la casa de mis primos, de tíos que se van a veranear, o el fin de semana, y a mí no me invitaron, porque yo era el guau un cacho. Porque le decían a mis papás, no, que Daniel no venga, porque tenemos problemas al almuerzo, a la comida, no come nada, nos complicamos. Y terminé siendo como el primo cacho de la familia. Entonces, cuando era la infancia, me la empecé a vivir solo. ¿Y cómo te iban en el colegio? Muy mal. Me iban mal. Muy, muy mal. ¿Qué es lo que es muy mal? Puta, cuatro ramos rojos. Ah, te iban mal. No, mal, pues, no mal. Repetí séptimo. Es que además me hicieron bullying a mí en el colegio. A mí en el colegio. ¿Por qué le hicieron bullying? A los 12 años, mi mamá descubre que tengo un problema en la columna. En el dorso curvo, medio, medio jibado, así. ¿Está ahí? Entonces me llega al doctor y me ponen un corsé. Entonces el corsé eran dos años donde era un fierro aquí. Dos fierro aquí, para ir, para estirar la columna. Entonces eran dos fierro aquí, un fierro acá. Y esto bajaba un fierro y era un armatoste de cuero acá. Entonces, bueno, me decían Robocop, me decían Anticucho, mitad carne, mitad fierro. Pero además yo salía, usaba esos 20 horas diarias. Entonces yo salía así al colegio y no me podía jugar una pichanga, no me voy a jugar nada. Y más decían los cabros chicos de la época, mis compañeros. Yo salía al patio y a mí me pegaban una patada. Y yo me caía y quedaba como tortuga, no me podía parar. Entonces ahí después aprendí que con las patas podía avanzar algo. Me afirmaba en el arco de baby de la multicancha del colegio y me podía parar. Entonces después pasó a ser como entretención botar a este guapo. Estaba hablando un bullying pesado. No, pesado. Fue gede, o sea, yo lo pasé mal. Nunca le dije a mis papás, nunca le dije no quiero ir al colegio. Pero me acuerdo que lo pasé mal. En ese año, repito, me aceptan que repitan el colegio y ahí vuelvo a un curso donde ya tuve amigo. Más amigable. Más amigable, me sacaron el corsé justo en ese año. Y ahí empecé a hacer una vida social en el colegio un poco más activa. Y eso te pegó la autoestima en ese minuto, me imagino, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Porque además, yo al día de hoy tengo poca habilidad social, güey. Yo creo que... Pero es como contradictorio, porque eres un animador. Un animador que entrega ánimo, que reúne a la gente, que... Con eso, sin cámara, me matáis. Yo, por ejemplo, puedo ir a una reunión de 40 personas. Me dicen, puta, podía hablar y me corta entero. Y ahí se me produce algo raro, porque la gente dice, oye, pero este el güey... Se ve hiperventilado en la radio, o el que... La radio y la energía en la tele y en la radio. Y lo vemos aquí y me pasa eso. Me pasa eso de... Paso por pesado, pues. Paso porque, oye, el gallo guiberado, no habla. Pero es una cuestión de como de extrema timidez que lo arrastro de ahí, pues. Del colegio. Y cuando viene el cambio, cuando empezas a florecer en la adolescencia. Ahí, con este nuevo curso, bueno, Gustavo, básico, primero medio, hago un grupo de rock. Perdón, ¿y qué... ¿Cuál era tu pega en el grupo de rock? Tocar bajo. No tocaba bajo leyendo algo, jugando. Tocaba bajo, me decían, toca dos veces en esta cuerda, tres veces en esta. Entonces tocábamos, me acuerdo, en ese tiempo, no sé. UPA, por ejemplo, que era muy fácil. Qué locura verte manejan cuando suena pum, 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 pum. Y ahí me engrupía que tocaba bajo. En la media, a mí me gustaban mucho los negocios. Entonces, al salir de cuarto, estudié Administración de Empresa. En el... en el inacabo. ¿Cuánto tiempo? Medio semestre. Lo que me gustaban los negocios, me me cargaba a estudiar. No, no hay la mano para los matemáticos. Ya me empecé a aburrir, igual. Entonces empecé a esperar a mis compañeros fuera de clase. Estoy fuera de la clase y viene un amigo este weón de Andrés. Y luego me dice, oye, el Andrés no está en clase. ¿Y tú qué estás diciendo afuera? Pues no, no, no quiso entrar. Me dijo, me acompañé y tengo que hacer un trabajo para mi universidad. Ya, pues bueno. Me lo acompañé y bueno, empecé a manejar, centro. Sigo, subo a Santa Lucía. Saco una cámara de fotos y se pone a sacar fotos. Se dijo, este es mi trabajo, bueno. En el estudio de comunicación audiovisual estoy haciendo un trabajo de fotografía. Y dije, no, weón, quiero que eso, weón. Puta, una carrera que tenía que ver con cine, televisión, weón, estudio en el IAC. Y llegué a mi casa, weón. Puta, va, quiero estudiar esto y la weón. Y llego y me dijo, no, estáis locos, weón. No, no hablas Lucas, weón. Y me fui a ballista, weón. De ahí llegué a un instituto, weón, que era de Eduardo Ravanes, que se llamaba Ixteco. Y ese calzaba con el presupuesto de mi papá, ¿cachai? Y ahí empecé a estudiar televisión. Dirección y producción de televisión. Sin pensar en animar en ese minuto. Nada, 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 nada. Es bien importante porque aquí sucede algo que creo que me lo contigo afuera. Y esto no creo que nunca lo hemos conversado. Tú la primera vez que consumiste no consumiste en la tele, consumiste estudiando. Estudiando. No, fue estudiando. Fue bajo una presión, fue bajo presión de examen del instituto. Claro, pero no consumiste en un carrete. Jamás. No consumiste en una fiesta, nada. Tú consumiste por una cuestión de personalidad. De hecho, hasta en el instituto me acuerdo que había ido a tomar cerveza ahí a Bellavista un par de veces, ¿no? No todas las veces. O sea, era como para mí, era, ya tenía, no sé, 20, 31 años. Y era como ir y ya tomando una cerveza, pero no, ni curarse, ni nada. Y de droga, ni hablar, como te decía. Nunca cuando tuve acceso a un pito, menos a cocaína, nada, nada, nada. Nada. ¿Hablemos de eso afuera, me parece? Ya, vamos. Saludos. 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 Qué rico estar acá y gracias por recibirme en tu casa. Pero tú en esa época, estoy pensando los 20, 21 años, no eres el rey de la fiesta. Eres más bien, no sé si Pau, un poquito de Pau, o sea, súper chanqui. Y de repente ocurre este hecho puntual. Me acuerdo que una vez tenía un examen de taller, donde mi grupo dependía mucho de mi dirección. Me tocó ser director del programa. El profesor era Eduardo Rabat. Yo muy nervioso, no había dormido la noche anterior ni nada. Y estaba obviamente con dolor de guata, estaba medio resfriado incluso. Voy al baño y parece que ahí como que me sueno, estaba resfriado y aparece un compañero por la caseta de al lado. Y yo por eso tendría un molesto con ese término, porque me dijo, veo que somos de los mismos. Y yo estaba sentado y lo miro, y digo, ¿cómo es de los mismos? Entonces me dijo, te estáis pegando un pasecito. Y yo le digo, no, nada. Entonces me dijo, te convío. Le dijo, ¿qué es lo que es? Entonces me dijo, es cocaína. Entonces le dije, no, no, no la conozco, no, gracias. Y me dice, esto te va a hacer bien, esto te va a... ¿Estás nervioso? Me dijo, sí. Esto te va a ayudar. Yo vi una cuestión de indefensa, no me dio miedo. Como nunca la había visto, nunca había cachado. Pero es ignorante del tema. Nada, no tenía ni idea. Como te decía, nunca van a ir a fumar un pito, nada. Me acuerdo que saco una tarjeta como de crédito y me das dos puntas, una por cada nariz. ¿Qué sentiste en ese minuto? Nada, nada. En ese minuto del baño, nada. Y parte el examen. Voy al estudio del instituto y ahí como a los cinco o diez minutos, yo no sé si es una cuestión psicológica, efectivamente hizo un efecto. Me empiezo a sentir, pues era como más calor en el cuerpo y empiezo a dirigir. Y empezó Eduardo atrás, tenía mucho aire en la uno. Yo seguía dirigiendo. Está mal, es otro plano. Yo seguía dirigiendo, pero con esta o acá. Y me acuerdo que una vez, una de sus clases, él dijo que el que se sentaba ahí era Dios. Y yo me sentí, Juan, yo no sé si producto de mi paso por estos jales de cocaína, más lo que me recuerda es, Juan, yo sé que soy Dios. Y pongo un negro, subo la palanquita típica de los suites, paro la grabación, me doy vuelta y le digo, Eduardo, ¿te puedes retirar del suites? Yo aquí soy Dios. No me importa que sea el profesor, pero yo para dirigir acá no puedo estar con eso. Cerró la carpeta, se paró, dijo, por favor, se reúne todo el grupo. Todos los hueones obviamente decían, oye, se echó el ramo, nos echamos el ramo a todos. Y se reunió y dijo, bueno, ¿vieron lo que hizo Juan Salía? Paró una grabación, porque yo estaba ahí indicándole cómo se tenía que dirigir. Y el que tiene que estar sentado ahí tiene que ser Dios. Así es un director de televisión, un siete pa' todos. Y todo esto tú, además, con cocaína en el cuerpo. Obvio, pero yo ahí como que entendí que esto era como mágico. Me había sacado una personalidad que yo no tenía en el colegio, que no tenía en la vida. O sea, me había enfrentado a un profesor, a un profesor además que era con características rubas. De mucha personalidad. De mucha personalidad que, además, sin eso, jamás hubiese dicho, oye, te retiráis del suite. Pero me acordé que había dicho que el que se sentaba ahí era Dios. Y me sentí Dios. Ahí empecé como a validar eso. Y ahí fue como que con este gallo que me ofreció, con este compañero, como empezamos a juntar y ahí entro en un consumo recreacional, digamos. Ya, básicamente que fin de semana, carrete. Sí, ni siquiera carrete, nos juntábamos en la casa de este gallo un sábado ante tú y listo. Pero muy mínimo. Después empiezo como a trabajar y ya tengo posibilidad económica. Y ahí ya empiezo como a preguntarme dónde yo podía comprar también lo mío. Los procesos son tres etapas. Consumo recreacional, abuso y dependencia. Yo estaba en lo recreacional, o sea, era esporádico, era nada y todo. Y me puse a trabajar, más bien a hacer la práctica. Yo llego a Electra Jóvenes, qué sé yo. Me invitan a un asado. Yo llevo dos semanas porque estuve en Electra Jóvenes como asistente, la asistente de dirección. Y de ahí comunican que la Claudia Conserva, que era la animadora, sigue al Canal 13 y que nos invitan a todo un asado a las cascadas de la anima. Y yo de nuevo me viene el temor. ¿Temor a qué? A lo social. El temor a decir, puta, llevo dos o tres semanas con este equipo, no los conozco. ¿Cómo se van a portar conmigo? ¿Cómo me van a hacer bullying? ¿Cómo comportarme yo? Claro, ¿cómo enganchar? ¿Cómo enganchar? ¿Cómo entrar en esta pieza, en esta cuestión? Y de ahí, yo dije, ya, igual van a ir unos coperes. Puta, voy a comprar algo. Y llego, y bueno, está la sábado la cuestión. Y voy solo al baño, qué sé yo. Me consumo muy poquitito. Y empiezo a tomar, creo, hot. Y empiezo a imitar a Juan Verdaguer. Entonces empiezo a decir, el otro día fui al doctor. El doctor me tocó la frente, se lo habló. Y bueno, era, el compañero se reía, se reía. Bueno, entonces empecé como... ¿A valiarte o no? Fui de nuevo al baño. Me pegué, entonces llegué más repuesto. Y ahí, como que parece que me cacharon un poco el director de esa época. Y ahí vuelvo, pasó el carrete, que se ve así un viernes. Y el lunes llego a la oficina a seguir haciendo mi práctica. Y ahí me pusieron un huevo porque me cacharon que si no está duro, está cosido. ¿Está bien sacado la foto? Me sacaron la foto. ¿Cambia esto cuando tú te conviertes en animador? Cambia cuando estoy saliendo en pantalla. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Porque ahí empieza el asunto que... Empiezo a hacer nota en los papas electrojóvenes, para fiestas, discotecas. Y ahí hacemos una sección que se llama Aguado Revuelto. Y ahí empiezo a conocer a dueños de discotecas y un ambiente más nocturno. Y ahí coincide que me convierto en el animador de electrojóvenes. Y ahí sí me afecta a mí el asunto de que me maríe absolutamente, que obviamente se me fueron los humos a la cabeza. ¿En qué sentido? En todo sentido. En el sentido que me empiezo a creer la guaja. Empiezo, tenía 24 años, era animador de un programa juvenil exitoso. Empiezo a ganar plata. Empiezo ya a consumir más droga, ¿cachai? Empiezo a tener más contacto con el alcohol. Empiezo a justificar el alcohol como parte de mi vida. El aplauso fuerte para recibir a los últimos, junto a la música de DJ Miki, a los últimos clasificados de los 8 que tenemos. Vamos a clasificar a 3. Recibimos con un fuerte aplauso a Cristian Espinosa y Javier Calderón. Son los chicos tecno. Adelante, maestros. Los dos de pelo largo. Jóguensela por completo a los chicos tecno. Eso era. Son los chicos tecno. Los últimos clasificados en el extrajóvenes. Y en el extrajóvenes no fue la época heavy. Fue incluso a veces podía pasar una semana y carretear el fin de semana. Y era un carrete normal. Normal. Normal entre comillas. Con un leve consumo, pero normal. Después se termina el extrajóvenes y paso al lunático. Y ahí cambia todo, ¿no? Y cambia todo en el sentido que sí. Sí, se incrementa el consumo. ¿Era un programa nocturno? Era un programa nocturno, pero grabamos en la tarde, pero ya me liberé de pega. Yo tenía la responsabilidad en el extrajóvenes que era de luna a viernes. En cambio, el lunático grababa un día y el resto de los días quedaba mucho más libre. Entonces ganaba más plata, era mucho más conocido y más encima tenía donde se aloja siempre la droga o el alcohol, que eran horas de ocio. ¿Esa era la época del porcho rojo? Esa era la época del porcho rojo. Tú pasaste al lunático y a mí me tocó animar extrajones. Estábamos ahí a prueba, qué sé yo. Y yo me acuerdo que tú llegabas en el estacionamiento, tenías tu porcho. No, y además que muy imbécil. Hay cuestiones que uno en la vida... Yo, puta, no sé, uno se marea de tal manera que yo llegaba, por ejemplo, al estacionamiento y si no estaba mi estacionamiento, me iba. Entonces llego y mi estacionamiento estaba ocupado. Entonces llamo Maldonado, que era el jefe de guardia. Entonces le digo, Maldonado, me quiero estacionar. Don Daniel, ¿estaciones al lado? No, quiero estacionar en el mío. Es que está Luisito Hanna, me dijo. Que lo venga a sacar, po. Es que está grabando, ¿no? Yo puse así marcha atrás y le dije, me voy, Maldonado. Si no hay extra jóvenes, hay responsabilidad tuya. Bueno, a ese nivel de mareado, mareado, mareado. Mareado mal, mal. ¿Tu papá se da cuenta de esto? ¿Mi papá? No. ¿Nada? Nada. Y claro, yo para afuera me había mareado mucho, pero yo no me había dado cuenta de eso. Para mí era como normal, yo no me había dado cuenta del hueón pesado que me había transformado. Y eso tiene que ver con esos consumos esporádicos. ¿En qué minutos se pone complicada la cosa ya? Cuando me estren del canal. Cuando me estren del canal fue Hegel. Llegan nuevos ejecutivos al canal y llego, hubo vacaciones y vuelvo en marzo del 2002. La Ignacia nació, mi hija nació en enero del 2002 y llego en marzo y me dicen que Lunáticos no ama y que se acaba de encontrar. Mareado fuerte el aplauso para el fitness. ¿Cómo están ahora? ¿Juntos? Muy bien, gracias. Muy bien. Arrancando el programa, pero tenemos una sorpresita con más adelante en el programa. Sí, mira, ahora nosotros mostramos uno de los rounds que es en el fitness competitivo, que es donde se evalúa el perfil atlético de la concursante y es con taco y con tanga. Lo que vamos a mostrar después es la rutina, que es el segundo round donde se miden las capacidades del atleta. ¿Hasta ese minuto tu matrimonio funcionaba? ¿Un matrimonio que funcionaba? Pero a medio. ¿Por qué? Producto del consumo, producto de las salidas tarde, producto de andar carreteando. No funcionaba como un matrimonio normal que la señora está embarazada y que tiene que tener todas las atenciones o ver cosas en conjunto de la casa. Tú podías llegar a las 20 o 20 de la mañana un día a semana. Así es, funcionaba muy irregular, muy irregular. Había noches que no llegaba. ¿Cómo noches que no llegaba? Había noches que no llegaba. Hubo un par de noches que yo no llegué, la Francisca estaba embarazada y yo me perdía. Me perdía en la noche. ¿Qué pasaba cuando llegabas a tu casa a los 8 días de la mañana? Habían peleas, retos. ¿Y qué explicación dais? Me prendí. Al principio uno miente mucho. Y más encima, la Francisca en ese minuto era auxiliar de vuelo. Entonces le tocaban vuelo, yo me aprovechaba de eso. Entonces había una señora que nos cuidaba la casa. Yo no llegaba mientras la Francisca estaba volando. No, fue bien complicado. ¿Qué pasa cuando te despiden? Ahí dices tú que viene el punto de inflexión. Ahí viene un bajón tremendo. O sea, me despidieron y justo coincide que me sacan de la radio también. Quizás tú no te das cuenta, pero... En el ambiente se decía. Claro, entonces quizás el despido fue por eso, ¿no? Sí, fallador de día lunes, ¿cachayo? O no quería ir. Claro, pero me fueron aguantando porque me iba muy bien. Ese fue, a mí siempre fue mi drama. Me iba bien en los números. Entonces me aguantaban, me aguantaban, me aguantaban. Hasta ahí llegó un minuto que ya no me aguantaron más. Ustedes ganando ahí un muy buen sueldo. Súper bien en el canal, ganaba bien. Sí, hace rato ya. Sí, sí, proporcional a lo que la Chile dice en ese minuto. En la radio ganaba bien, pero donde ganaba muy bien era en los eventos. Yo en los eventos, yo te hacía eventos jueves, viernes y sábados. Te sentía las transferencias, te pagaban en efectivo. ¿Sorto andabas ahí con dos millones en el bolsillo, ocho millones? Aquí, en la parte del auto aquí, un millón y medio de un evento. Y yo, por ejemplo, agarraba puños de plata y se los regalaba a un productor o a una persona que veía en la calle. Me bajaba de repente, a una persona que estaba pidiendo plata y agarraba todo lo que había agarrado en el evento. Y podría haber sido un millón y medio, dos millones. Y se la pasaba a la persona y arrancaba. ¿Y invitabas a Pedro, Juan y Diego? Claro, invitaba a todos los amigos porque más compraba amistad. Como yo era muy solo desde el colegio, puta, yo compraba amigos. ¿Cuánto tú crees que llegaste a gastar en una noche? ¿En el PIC? ¿Así como consumiendo yo? ¿Y en general, con todo? Ah, no, en general, no sé, una noche se puede haber ido la plata del evento. Un millón, un millón y medio, dos millones. ¿Qué pasa cuando te despiden? Tú estabas con la Inácea recién nacida y recién casado, además, viviendo con la pancha. ¿Qué pasa en ese minuto? Ahí se me viene el mundo encima en todos los términos. Económico, de autoestima. La autoestima ahí se me fue a la mierda. Solamente ahí me dedicaba como a estar con algunos amigos y a carretear y a tratar de no estar en la casa. Y no, hasta que llego al rastro y ahí empecé a hacer un programa. De pausa y de ver. Me pagaban ahí una plata. Pero mi dolor era tanto de que me habían sacado del canal que yo no podía, vivía un duelo tremendo. Yo, por ejemplo, dos años, dos años, no podía pasar por Chilevisión. ¿En control remoto no pasaba? No, no, no podía pasar por un programa de Chilevisión. No podía pasar. Yo no podía pasar por la calle, por Inés Maturrescola. Yo no podía pasar. Me ponía a llorar. Y ahí fue como el consumo mayor. En esa época, estoy hablando del año 2002 al 2005. ¿Qué es lo que significa consumo mayor? Ya, pues después ya no tenés plata para consumir. Te vas juntando con otra gente. Vas pidiendo fiados a los dealers. Te vas involucrando con otras personas. Ya empecé a vender todas las cosas para poder pagar. ¿Empecéis a tener deuda con los dealers? Con los dealers. Y aparte deuda con el arriendo donde vivíamos. Los gastos comunes. Perdón que me tenga, pero ¿cómo funciona cuando uno le de un dealer, por ejemplo? Eso es complicado. Te empiezan a perseguir, te empiezan a presionar. Entonces se le dicen Lucas, 50 Lucas. Y te empiezan a llamar por teléfono. O empiezan a estar fuera de tu casa. O empiezan a decir, ya pues cómo nos arreglamos. Empieza la cuestión más dura. Más de alguna vez me cortaron la luz. Y yo con guagua chica. Entonces, después te unís la presión de tus señores. Te dicen, ya cálmate, que te va a apoyar hasta un minuto. Pero que llegue un minuto que... ¿Qué te decía la pancha en ese minuto, a Francisco? Y me dijo, eso, pues me voy a ir. Que si seguía así me voy a ir. Y hasta que un día me dijo, me voy a ir, me voy a ir. Y llegué un día a la casa y no había nada. Entré a ese departamento y sentí algo distinto. Y venía un carrete y yo, pues, venía de haber llegado a las 12 el día. Me había pasado toda la noche afuera. Y entré al departamento, abro el clóset y no había ni una ropa de la Francisca. Voy a ir a la pieza de la Ignacia, abro y no había nada. Y la empiezo a llamar y se había ido y ahí se terminó. Cuando tú estás metido en estas cuestiones, todos tienen la culpa. No, a mí nadie me entiende. Yo le echaba la culpa a ella. Le echaba la culpa mucho a Chile Edición, a mi jefe, que mira cómo me dejaron. Yo te escucho y además tú tenés una mirada ahora que es súper inteligente y brillante con respecto a por qué te sucedió. Y hay situaciones súper complejas cuando no llegas a la casa o cuando empiezas a vender cosas. ¿Qué fue lo peor que hiciste en ese sentido? ¿O qué fue lo más complejo que hiciste? Me fui a Los Valledores, 5 de la mañana. Y era tanto mis ganas de consumir, que no tenía plata, que le cambio por droga la silla de la Ignacia, la silla de auto, a un gallo que está ahí. Que me dieran, no sé, dos o tres papelitos. Porque le pedí fiados, como que típico, oye, me fiáis, te vengo a pagar mañana. Puta, como rogándole. Pero, Juan, si vuelvo mañana, Juan, si puta, yo soy el huevo. No, no pasa nada. Entonces, Juan, como que mira para adentro, me dijo, ¿qué tenés? Le digo, bueno, la silla de la guagua. Ya, pues, se quedó con la silla de guagua y me habían pasado dos papeleños. Me fui a consumir manejando en el auto, que se me había estacionado. Amaneció y me tenía que ir a la casa, pues. No sé qué le decía a tu señora, ¿está ahí? Porque podía llegar carreteado y todo el cuento, pero ¿dónde está la silla de la guagua? Entonces, me dejé ese minuto del auto, paré un poco más allá y quebré el vidrio. ¿Está ahí? Entonces, pues, llegué diciendo que me habían robado. Emocionador, ¿por qué? Porque... Se lo oí de afuera el daño que le hiciste a tu mujer de ese minuto, o el daño que le hiciste a tu propia hija, o el daño que me estaba haciendo yo también. O sea, me estaba haciendo un daño tremendo, pero en ese minuto no lo lograba identificar. Y nada, pues me creyó que me habían robado. Y que yo, ella no era capaz de pensar que yo, y nadie, ni mis papás ni nadie, de pensar que yo había hecho algo así como para poder haber seguido mi... o haber aguantado mi siguiente consumo. Esta droga maldita se perdió en la dignidad y eso es lo más fuerte. Son situaciones que uno... la enfermedad te lleva tanto que te lleva a perder la cabeza como hacer ese tipo de cosas. Me acuerdo una vez que después ya me empecé a involucrar con... no quiero estimatizar barrios, entonces me fui a otro barrio. No, lo voy a nombrar para no satanizarlo. Me acuerdo que tampoco tenía plata para el siguiente consumo. Entonces llego donde la tía, a comprar, que siempre le he comprado, le he fiado. Pero mi cuenta era muy grande, entonces llego, estoy hablando en el día, cuatro de la tarde, y típico, gritando para adentro, tía, sale la tía, ¿tiene algo? No, no, me dais mucha plata. Pero tía, si se la pago mañana, es típico, ¿cachai? No, 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 trae algo de plata y me... Pero tía, le insistí como tres o cuatro veces, te dije, a ver, pasa. Entonces me hace pasar y había, no sé si, nietos, sobrinos o algo de la señora, y estaban envasados. Había un cerro de cocaína, había unos baldes y había bolsas. Entonces me dijo, no sé, empaqueta a cien y te regalo uno. Y me quedé ahí, haciendo como esta típica bolsa, ¿cachai? Y para que me regalara uno, y ahí me fui. Y si lo oí, tuve, después yo lo oí, decía, bueno, hubiese estado ahí, hay un allanamiento. Ahí la estaban siguiendo a ella, llega la policía, yo me hubiese visto involucrado ahí, derecho a la cárcel. Nadie me hubiese creído, oye, ¿sabes qué? Vine a pasar, para consumir, y me quedaron, y me quedan pasando eso. Hubiese estado preso. Cuando tocas fondo y dices, ¿sabes qué? Esta cuestión tiene que cambiar. ¿Te ayuda alguien? ¿Sales solo? ¿Se enteran tus papás? Mis papás ya se empezaron a enterar, porque yo cuando me separo, me voy a ir donde ellos, y cerca de la casa de mis papás vendían, y yo tenía amigos de la infancia que se habían transformado en que ellos vendían y todo. Y ya empezaron a decirle a mi papá, oiga, su hijo me de plata, de droga, incluso mi papá iba para allá, trataba de adelantar algo él, tenía mucho miedo. Pero averigüé, y había una filial de Alcohólicos Anónimos que se llama Enea, que es Narcóticos Anónimos. Y ahí está ahí, se llama el sistema que es solo por hoy, que solo por hoy no me drogo, y nos juntamos mañana. Y llegáis mañana a la siguiente reunión, y solo por hoy no me drogo, y llegamos mañana, y hay un relato de un grupo de personas. Le llegué a contar a mi mamá que había entrado en esto, y ahí estaba como súper bien, y me empecé a ir todos los días. Y me empecé a alejar de todo, y empecé a tomar esto con más responsabilidad. ¿Pero de mutuo propio, tú solo? Solamente, en fuerza y voluntad. Y así me mantuve tres meses sin nada. Y me empezó a gustar esto. ¿No tuvieron crisis de abstinencia? No. ¿Pasan esos tres meses y qué sucede? Pasan esos tres meses y me invitan a un cumpleaños. Y me sienten en una mesa, y había más niñas, qué sé yo. Todas como que estaban ahí y decían, ah, este es el huevo, el huevo, ah, te electrojones, ah, te acordás, ah, te... Ah, la chica tecno, ay, yo me cagaba de la risa. Y uno me dice, yo no tengo idea qué es electrojones, no tengo idea qué es el huevo, y tú eres el huevo. Y era bien choriza para su personalidad, po. Y le pedí el teléfono, empecé a hablar con ella, y empezamos una relación, po. Y ella es la Pamela. Y empezamos una relación de poroleo, de salir primero, muy esporádicamente, de poroleo. Después una relación más seria, yo creo que él, no sé, si llega a tres meses sin consumir, ya llega a cuatro, quizás cinco. Y me empieza el bicho de nuevo. ¿Tú seguís viviendo con tu papá? Yo me seguía viviendo con mi papá. Y de nuevo encargó. Y me acuerdo que iba a verla a ella los domingos, y estábamos, que sea, almorzábamos, y yo el domingo, pues te iba al baño, y me tiraba una línea. Salía, y perfecto. No me cachaba, ni nada. Entonces, de nuevo empecé en este consumo, pero no así el reventado que nos llegaba, no, sino muy, muy, muy esporádico, y eso ahora lo aguantaba un mes. Hasta que me pilló. Justo dejé como un paquete abajo de las típicas cosas que hay ahí en el baño, no sé, un perfume, algo, y se me quedó ahí. Y después, yo me voy, qué sé yo, ese domingo, y el lunes me llama, y me había cachado, me había descubierto la cuestión. Y ella reacciona bien, ella trabajaba en el área de la salud, y ella por primera vez me menciona que esto es una enfermedad, y que había que tratarse. Y ahí como que ella empieza a averiguar centros donde yo me podía internar, y ahí entro con este proceso. ¿Te internaste cuánto tiempo? Un mes, un mes interno, que me escapé una vez además, entro a una clínica yo desesperado. Esto era, mira, era tanta la locura, era tanta la locura, que me dicen ya, te voy a internar, qué sé yo, el viernes en la mañana. Entonces, típico de que uno es muy manipulador con esto de la enfermedad. Entonces, yo le digo, oye, ya, súper bien, pero mira, el viernes en la mañana nos internamos a las 12, yo estoy feliz, gracias por hacer esto por mí, pero a las 9 voy a dejar mi auto al taller, porque mientras yo esté interno, para que me arreglen el auto, la cuestión. Ya, sí, no hay problema, me mora, de todo lo que pasa. Agarro el auto, y lo primero que hice fue a comprar drogas. ¿Ante internarte? Sí, po, y entro, me acuerdo ya, dos papelillos entre el zapato y la plantilla. Saqué la plantilla del zapato, y metí el papelillo y puse la plantilla. Puta, llevo la cuestión, ¿está ahí? Me interno, y todo sigue felicitándome, po, bueno. Puta, Anel, qué linda decisión, qué bonita decisión, qué bueno, qué valiente eres, todo el mundo. Y yo lo único que quería era que se fueran, se van, cierro las puertas, saco los zapatos y me pongo a jalar, en la clínica. Me acuerdo que estuve, o sea, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5, hasta las 9 de la noche donde se me acaba. Y se me acaba y me viene la angustia donde estoy encerrado, ¿sí? Empieza a encerrar, empiezo a gritar, empiezo a romper las lámparas, empiezo a decir, sáquenme de aquí. Entonces ya viene como un auxiliar, como una enfermera, me acuerdo, y yo gritando así, son unos sacos, güey, yo entré de droga a esta clínica, está todo el procedimiento malo, sáquenme. Entonces estaba como muy revolucionado, tratando, parece que de pincharme, y yo decía, no, me toques, pero muy, muy, muy vuelto loco. Entonces habla la enfermera con el doctor y le dice, doctor, es que, pásenme lo lees. Aló, Daniel, sí, doctor. Y empiezo a putear al doctor, pues. Y dice, ¿an él te quiere ir? Sí, oye. Perfecto, no leo. Deme a la enfermera. La enfermera, ya, doctor. Ok, doctor. Abren, eran como tres puertas. Abren las puertas, vayas. De ahí anduve todo ese fin de semana en la calle. De ahí me fui, me acuerdo que me fui a la avenida Perú, dormí en el Cerro San Cristóbal. Al otro día seguí caminando todo el sábado. Pasó ese sábado, me fui a otro lado. Y llegó el domingo, y ahí ya me vino como toda la angustia, ya no podía, no tenía más para consumir, no tenía ni uno. No me extraía, obviamente, ir a la casa de mis papás, ni cagando. Llego a la casa de la Pamela, y le dije, ya, ¿sabes qué? Me quiero internar. Obviamente me dijo, no, ándate a tu casa, ya no te creo nada, todo el cuento. Si mañana quería internarte, llámenme, una cosa así. Y me fui a la casa de mis papás, y el domingo, o sea, el lunes a la mañana, le dije, sí, me quiero internar. Si quieren, entro en pelota. Y ahí estuve un mes, o tres semanas, un mes, para desintoxicarme, que lo pasé bastante mal. Y ahí después buscamos un tratamiento ambulatorio. Dicen que cuando, ese periodo de mes, donde uno se desintoxicaba. Planchao, es durmiendo todo el día, las dos primeras semanas. ¿Te cedan prácticamente? Los psiquiatras llaman eso planchao. Tú te levantas, comes, estás un rato así, duermes. Así por lo menos tuve 10 o 15 días. Entro en ese tratamiento ambulatorio, me gustó, qué sé yo, me gustó. Y ahí tuve como una recaída como a la semana. Muy, muy chica la recaída. Me vuelven a meter al ambulatorio y ahí hice un tratamiento, de verdad, un año, ocho meses. Yo me acuerdo cuando nos juntamos a almorzar en el... Eso fue cuando salían, nos juntamos en el ladio de Pionono. Fuimos al frío tú y yo. Sí. Y me acuerdo que te sentaste y había como un suerte de chaperón o alguien que estaba... Que me acompañaba. Que te acompañaba, que estaban ocho meses. Y que tenía que pedir permiso yo para salir con usted. Claro, y pediste permiso y nosotros fuimos a almorzar. Y tú dijiste, acá estoy cambiando mi circuito completo, dijiste. Ya no pasa ni siquiera por las calles donde manejaba antes. Hay palabras que ni siquiera puedo pronunciar en este minuto. Hay restaurantes que yo nunca más visité en la vida. Restaurantes donde yo tomaba o me quedaba mal. Porque es lo que te he explicado, que es como la memoria de consumo. Hay situaciones que nunca más voy a hacer. Nunca más a ciertas personas, nunca más a ciertos lugares. Y eso son las herramientas que nos trae un tratamiento. ¿Qué viene posterior? Porque tú te rehabilitas en esto durante dos años. Pero después viene el resurgimiento. Porque tú literalmente renaciste como la de Fénix. Bueno, ahí pasó algo heavy. ¿Por qué? Para que me dieran el alta, me tenían que dar el alta. Pero para el alta había que tener una actividad. Entonces empecé a pedir pega en canales o con amigos. Ni pensarlo de tener una pega de animador. Ni pensar de ser un panelista o de salir en cámara. No, yo quiero trabajar en esto, yo estudié esto. Puta, no sé, sacar fotocopias de nuevo, hacer una pauta. Entonces me acuerdo que, puta, había salido. Lo voy a contar igual, aunque me van a trolear por red. Y de repente me llaman del comando de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera está de candidato, va a ser presidente del 2010. Van a inaugurar un centro de rehabilitación en la comuna. ¿Te gustaría participar? Pues yo no estaba haciendo nada. Y dije, ya, pues. Efectivamente, pues llego ahí, me quedo como atrás. Inauguran este centro de rehabilitación que tenía que ver con la municipalidad. Y me voy yendo y se me acerca un cabrón chico. De uniforme, 17 años. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola. Oye, mira, yo siempre te había con mi papá en lunático, así. Y yo, ah, bueno, ¿a dónde? Me dijo, ¿tenís Twitter? Y ahí le dije, sí, pero no lo sé manejar muy bien. Oye, si gris, yo te ayudo. Yo le llevo el Twitter al presidente, me dijo. Y yo, mirando, así. Pero si está ahí de uniforme, ¿cuándo de colegio? Ya, listo, nos intercambiamos teléfonos. Obviamente yo estaba rehabilitado. Y ahí me junté con él y empecé a potenciar el Twitter. Hasta que a las dos semanas, PonteTú, él me dice. Oye, ¿es que ha hecho la aplicación de Twitter que es TweetCam? Ya, entonces se podía tener video, audio y video en una aplicación. Entonces agarré el computador, lo subí al auto. Nuevamente, el auto a mí era importante. Y empiezo a manejar por donde yo iba. Y no se cortaba la señal, iba viendo y iba manejando. Entonces ahí inventé un programa que se llamaba Autorreality. Entonces al otro día salía con esta camarita y entré ahí tal vendedor ambulante. Y empecé a inventar esto y lo subí a YouTube. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Muy bien. Muy relajado se te ve, ¿eh? Muy tranquilo. Esperando el traslado de nuevo... Del pollito al huevito. Del pollito al huevito. Está bueno, ¿eh? Oye, eh... Estamos atravesados en la calle en este momento, dejando la escoba. No, pero ahí estamos. Pero ¿cómo te has visto? ¿Se te ve rebajado o se te ve bien? Se ve bien, muy bien. Y me voy a una compañía de telefonía. Y llego, y a donde los guardias. Oiga, vengo a hablar con una persona porque quiero presentar un proyecto. ¿Dónde puedo presentar yo un proyecto? Ah, no necesitarás. No nada, a los guardias. Sí, sí, subo a hablar con Juanito en el quinto piso. Entonces, sí, cuéntanos. Bueno, y yo ya estaba ahí sentado. Y agarro mi computadora y empiezo, oye, mira, lo que hace es que voy a hacer un programa por internet. Esto les podría convenir a ustedes porque estoy usando una van. Y esa van, no sé, si es de tiempo 2G o 3G, no sé. Entonces podemos hacer publicidad con esto y les convendría, ¿cachai? Porque yo sé que va a ser un éxito. Está súper bueno, huevo, pero acá es recursos humanos. Este departamento de marketing funciona allá en Andrés Bello, frente a la portada de Itacura. Vamos a caminar, vamos a caminar, vamos a caminar. Y me manda otro de vuelta y me dice, te pago 5 y ploteamos la camioneta con la compañía. Y empecé a hacer esto y empecé a sacar cuña. Entonces, ¿cachai que los famosos hablaban sin que los apretara ahí? Quemaba el disco, sacaba la cuña y me iba a la SQB. Y fui a importada hasta que un día la Francisca Correa, la productora general de importada, me dice, ¿te querés quedar en el panel? Ya, listo. Y me quedé en el panel ahí, puta, me pagaban un jogging fruits, un helado. La Carola Julia era dueña de esa cuestión, ¿no? No sé, entonces me quedé. Pero yo tenía una cláusula, tenía que ser de lúcuma. Justo el Chico Pérez le sale un contrato en Canal 13, se va. Y la Francisca me dice, oye, Aniel, se fue el Chico Pérez al contrato Canal 3, alfombra roja, qué sé yo. Voy a acompañar a la ZAPCA, obvio, co-animador de la ZAPCA. Y la ZAPCA la llaman de mega serie secreto 12. Y me quedo animador de importada. Y ahí me fui y le presento a usted el melano. Y ahí parten el melano. Es increíble, ¿eh? Es increíble a todos los pasos. Y cómo te has ido reconstruyendo, porque finalmente nace de ti, nuevamente. Y nace de tu entusiasmo, que me encanta esa palabra, que tú ocupas harto, pero también de las ganas de salir adelante. Y también de mucho talento, porque hay que tener talento para hacer todo esto. Hola, ¿qué tal? Bravo, buenadísimo. Bienvenidos a nuestro programa Absolutamente en Vivo. Ya de regreso a las vacaciones. Ahí estamos con él, celebrando ya el Día del Amor, en este día 14 de febrero, junto al Team Mecáñez y Náguer, al Team Mecáñez y Náguer, al Team Mecáñez. ¿Cómo era tu mamá? Voy a hablar del tiro, porque es un tema muy, muy complicado. Entonces le dije, mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Lo primero que me dice Daniel, me voy a morir. Yo le dije, no, mamá, no te vas a morir. Y a las 10, mi mamá me dice, vente, que la mamá está mal. Y a las 10, mi mamá está mal. ¡Suscríbete al canal! Tele13 Central, solo por el 13. Tenía 7 años y anochecía en Victoria. Mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados en un evento histórico. Joel, mi papá, fue cómplice en esta aventura. Junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa y esperamos ante el inmenso cielo nocturno. De repente lo vimos. Era el cometa Halley. Me vi recorriendo planetas, visitando galaxias, y sentí la grandeza del universo y mi propia pequeñez. El cometa volvería cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba a vislumbrar mi misión en la vida. Me titulé como profesora, me especialicé en ciencias y mis alumnos se transformaron en nuevos compañeros de viaje. Actualmente llevamos a cabo una investigación avalada por la NASA y la ONU, desarrollando semillas con microgravedad para cultivos espaciales. Con esfuerzo y apoyo se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones más recónditos del universo. Soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias de la Escuela Hermanos Carrera de Angol, y esta es mi historia. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. Cuatro nuevas formas de divertirte e informarte. Cuatro nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 3 Entretención. También 13 Teleseries. Y por supuesto, 13 Prime, con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. Cuatro señales disponibles de Go. En Deportes 13, estamos listos para transformar la cancha en una nueva plataforma digital, en donde te mantendremos informado sobre las últimas noticias, tendencias y la actualidad en el mundo deportivo. Ingresa a nuestra web, deportes13.cl, y experimenta la evolución de un clásico. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. Tenía 7 años y anochecía en Victoria. Mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados en un evento histórico. Joel, mi papá, fue cómplice en esta aventura. Junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa y esperamos ante el inmenso cielo nocturno. De repente lo vimos. Era el cometa Halley. Me vi recorriendo planetas, visitando galaxias y sentí la grandeza del universo y mi propia pequeñez. El cometa volvería cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba a vislumbrar mi misión en la vida. Me titulé como profesora, me especialicé en ciencias y mis alumnos se transformaron en nuevos compañeros de viaje. Actualmente llevamos a cabo una investigación avalada por la NASA y la ONU, desarrollando semillas con microgravedad para cultivos espaciales. Con esfuerzo y apoyo se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones más recónditos del universo. Soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias de la Escuela Hermanos Carrera de Angol, y esta es mi historia. ¡Gracias! Y escuchar a los protagonistas. Recuperar la presencia del Estado con decisión. Así que eso es lo que vamos a cumplir, con lo cual vamos a volver al Congreso dentro de una semana. L13, más que noticias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención, barra! ¡THI! ¡Sí! Así se vive la Connebol Copa América Femenina Colombia 2022. Desde julio, solo por el 13. Connebol Copa América Femenina Colombia 2022. Vibra el continente. Julio, solo por el 13. 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13GO. Las historias que te emocionaron, que te encantaron, que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales. En un solo lugar, 13T. Una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. La nueva señal muy dedicados a sus cuatro hombres. Imagínate, mis papás estuvieron casados, tengo entendido que como 58 años estuvieron juntos. Entonces mi mamá era muy de darnos el gusto en todo lo que ella pudiera. En las comidas, por eso soy mañoso, porque si no me gustaba algo, mi mamá me lo solucionaba. Mi mamá era de estar siempre con nosotros, pero el recuerdo mío de mi mamá es siempre estar en... de llegar al colegio, tener un postre, una comida exquisita, de tener la dedicación. Mi mamá, por ejemplo, en la mañana se levantaba ella media hora antes haciendo chocolate caliente, chocolate caliente, chocolate caliente, no la leche con milo. Yo nunca me despegué, mi mamá, nunca me desteteé, mi mamá. Siempre yo sabía que mi mamá iba a estar ahí. Yo tengo un video de tu mamá, de una vez que te entrevistaron en Canal 13. Yo sé que esto para ti es fuerte, entonces si tú quieres te lo muestro, porque creo que va a ser un bonito recuerdo, pero si sientes que es muy fuerte, no. Como tú quieras. No, mi abuelo. Creo que va a ser un bonito regalo, porque aparece, yo creo, la imagen y la personalidad de ella en su máxima expresión. Oye, huevo, la me da sopesita. Sí, pues tú venda la mamá, ¿o no? Súper linda. ¿Cómo se porta huevo? Bien, pero es muy regalón. A ver, ¿qué le pide? Postres especiales, comidas especiales, pues es medio mañoso para comer. ¿Qué le gusta? A ver, ¿qué postre le gusta? Postres de leche, leche asada. Oye, ¿y en la noche cómo se porta? ¿Llega temprano, llega tarde? Un poco, de repente temprano. De repente temprano, duerme en las tardes. Otras veces llega de madrugada, porque el programa de él es tarde y a veces llega tarde. ¿Usted le hace todas las cosas? Sí, porque es bueno. ¿Y para la cocina cómo anda? Pésimo, no sabe ni prenderla. Señora María Teresi le hace mucho ruido con la música. ¿Se le quema hasta la ensalada? Un café siquiera. ¿Se le hace un café? Señora María Teresi le hace mucho ruido con la música que escucha. ¿Hay que mandarle a bajar el volumen o es tranquilito? Más o menos, sobre todo cuando juega a PlayStation, me deja loca. Queremos una consulta. ¿El orden, este es el habitual o usted lo preparó un poco para la tele? Mira, es habitual, pero hecho por mí. Porque él es medio desordenado. Es muy buen hijo, muy apegado a nosotros. Es el menor de tres hijos y él nos ha querido ir de aquí por no dejarnos a nosotros. ¿Qué regaló? No, mire cómo lo tiene. Bueno, mi mamá, hasta el último edad, como la misma mamá, físicamente, como siempre con la misma voz y siempre con esa alegría. Mi mamá es una persona muy alegre, muy espontánea. En el sentido del humor, ¿eh? Sí, sí. Me acuerdo que esa nota fue que yo me había fracturado la costilla corriendo en el camping. Y ella me atendía. Y siempre como tratando de dejarme bien también. Pues sí, que decía, no, llega tarde, pero siempre como salvándome, siempre como apoyándome. Mi mamá fue súper apoyadora. Lo que sucedió hace pocos meses con el fallecimiento de tu mamá fue bien bien particular, porque tus papás se vinieron acá a la casa a pasar toda la cuarentena del COVID. En esta misma casa estamos nosotros acá. ¿Cómo fue ese periodo? Fue un periodo muy terrible, porque fue un 15 de marzo. Yo veo que esto viene muy mal. Entonces le dije, mamá, viene fuerte lo de la pandemia. Y yo quiero que con el papá se vayan a Curacabí, porque ahí se van a aislar, van a tener cero contacto. Yo venía acá, ellos se paraban. Se paraban acá. Yo le dejaba la mercadería. Le dejaba la mercadería ahí y nos hacíamos señas. Entonces nos turnamos una semana acá, hijo, en arenitas, hasta verle cosas. Y obviamente le decíamos que tenían prohibido salir acá y todo. Hasta que, no sé, eso había sido, ponte tú, todo marzo, abril. En mayo vengo, yo estoy cumpleaños el 3 de mayo. Vine mi cumpleaños y empezamos por esta misma terraza, todos distanciados y me cantaron. De ahí ella me regala la suculenta que había cumplido aquí mismo. Y yo aquí te dando la talla y le decía, mamá, tú no te contagiás y vaya a estar mal, porque ellos dos siempre fueron muy fumadores. Mi mamá siempre tenía un problema como, no sé, se ahogaba de repente. Tu mamá tenía época. Época, sí. Entonces, por eso yo la cuidaba tanto. El último fin de semana, agosto, vengo para acá o los dos fines de semana antes de que se acabara, agosto vengo para acá con la Ignacia y nos quedamos a dormir. El viernes me dice, me siento muy mal y el sábado en la mañana, yo, 8 de la mañana, me llama mi papá y me dice, la mamá se desmayó en el baño. Y me vine... Pero en ese momento, ¿no sabían que tenía que huir? No, no, no. Se ahogó nomás y tenía mucha fiebre, sentía mal. Obviamente, al tiro se le viene la mente porque habían ido a Santiago y se contagiaron y debe ser COVID. Entonces, le dije, no, 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 papá, vamos al tiro, al auto y mi mamá se notaba que estaba respirando mal. La tomo al auto, ahí como que ni me reconoció de lo poco que saturaba y la metemos al auto y nos vamos rajados al hospital de la Católica. La dejamos ahí, me despido, eso fue usado y el domingo nos informan que obviamente le hicieron un PCR, y salió positivo. Sale positivo mi mamá, sale positivo mi papá. Mi mamá se fue de cuarentena, entonces yo tenía que ir al hospital a ver el asunto con los doctores, el informe que te lo dan una vez al día. Pasó ese viernes, sábado y domingo, nos llaman porque la tenían que intubar. O sea, ya ahí no había vuelta atrás y la internan y ahí ese día lunes nos llaman a los tres hermanos a despedirnos. Nos tuvimos que ir a firmar un consentimiento y me encapsularon entero, primero entre yo, después mis dos hermanos. Me encapsularon entero y entraron de tu mamá que se va a punto de ir a intubarse. Me acuerdo que firmo ese consentimiento, entro a la pieza y lo primero que mi mamá me dice, porque tenía que yo tomar distancia, no la podía salvar, obviamente, de veces ni nada, lo primero que me dice Daniel me voy a morir. Entonces, yo le dije, no mamá, no te vas a morir, te van a intubar, es un procedimiento y no te puedo mentir, te van a intubar, es un procedimiento para que estés mejor. Y ahí fue, me despedí con mi mamá y se la llevan y ahí tuve 26 días que, que, que bloquearon. no pude hacer la radio, obviamente, no podía hacer el programa y, y, y solamente había contacto una vez al día con el doctor donde te daban el informe donde habían días que eran buenos, días que fueron los dos días. Y así estuvimos los 26 días. la primera, la primera videollamada fue de Jeve. Cuando estaba intubada, yo me acuerdo que me iba al hospital a mirar alguna ventana que yo sintiera que ahí estaba mi mamá y después me venía para acá y como que me abrazaba ese vidrio, como esa era la pieza que ella estaba, como que sentía que no quería, no entraba a la casa. Yo no quería entrar a la casa, por fuera, como que quería sentir la energía de mi mamá, solamente eso y como que yo de aquí darle fuerza para que saliera. Entonces, la Gladys, la enfermera de ella, que ahora somos amigos, ellas sí, son muy amigas de la familia. Ella estaba encargada de ser el vidrio de llamar con los pacientes y sale el avión de mi mamá y era... ¿Dónde te tocó jamás? Era otra persona, era otra cara, era una persona hinchada, obviamente, venía saliendo de la intubación, pero sí ya había salido de intubarse. Y ahí empecé a tirar un poco para arriba, a tirar para arriba, nos permiten con mi papá ir a la primera visita, voy con mi papá, nos encapsulamos, la pudimos ver después de que salió intubada. Empieza este proceso hasta que llegó el minuto en diciembre de que dicen, oye, la vamos a llevar a la casa en una hospitalización domiciliaria. y ya estábamos todos felices, pues, pensamos que le habíamos ganado el COVID. Yo, yo decía, mira, mi mamá le ganó mal, le ganó a la pandemia, le ganó al COVID, le decía, viste, así que no, 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 ya, obviamente, ahí, ella se, ella se paraba, podía caminar, ¿cachai? Y podía ir con el burrito a la cocina, pero ya era la mamá estaba de vuelta. Y el 15 de febrero, un lunes 15 de febrero del 2021, terminó el melate, no habíamos demorado más de la cuenta, habíamos terminado con la 10 de cuarto, no habíamos equivocado en unas menciones. Entonces le digo a mi papá, papá, no voy a ir, voy a ir en la semana, pero no voy a ir hoy día porque ya terminé de dar. Entonces me dijo, la mamá te está esperando. Y llego y estaba ahí, entonces le digo, ¿cómo está ahí? Me dijo, estoy más cansado. Y me dijo, ya a la una y media me fui. Me dijo, ya, venga a comerte la semana. Y le dije, ya mamá, el jueves vengo. ¿Qué quiere comer? No sé, le dije, paella o, me gusta, no sé, el pollo de jabón para papas finas. Y ya me dijo, yo te, yo te voy a tener eso. Y le di un beso, me fui, me fui, el juez llegó a la radio pensando que la noche iba a comer con ellos. No sé, yo parto mi programa a las nueve de la mañana y a las diez mi mamá me dice, vente que la mamá está mal. Y dejo el programa votado, me voy a las diez de la mañana a la casa de mi mamá. Llegó, entro a su pieza, estaba acostada, ya estaba muy mal, estaba con una enfermera al lado y trato de gritarle, mamá, mamá, estoy acá, estoy acá, soy Daniel, mamá. Como que abre el ojo, me dieron un beso. Y ahí empezó a jodizar. Y ahí es lo más terrible porque tenía tu mamá por el otro lado, estaba yo, tomamos de la mano a ella y veía viendo cómo una persona se va apagando, más viendo cómo la vida se va yendo, más viendo cómo la respiración va más pausada, más pausada, más pausada. Yo le trataba de apretar la mano, yo sabía que ya no iba a volver. Yo nunca había visto morir una persona y era mi mamá. Y ahí le tomo la mano y de esta respiración lente viene como ese último suspiro y ahí la niña que está ahí su mamá se fue. Listo. Gracias. Fuerte, bueno, no. Creo que tú lo que estás tratando no lo dimensionas, no lo voy a dimensionar. es que acompañarla a tu mamá en la muerte es fuerte. O sea, es como cuando dicen, se puede. Ahora, también es como una suerte de su oportunidad que pocos tienen de cuando se va la mamá de acompañarla en esa partida. tú hablaste de todo el proceso familiar y aquí te hablas que es muy importante para ti. Hola, Daniel. Me pidieron que hiciera este video para saludarte. Bueno, tú sabes que no somos muy buenos para decirnos las cosas, pero sabemos al mismo tiempo que nos tenemos, que nos queremos de igual forma y que la mamá hubiese querido que siempre fuéramos una familia como lo que somos. Al mismo tiempo aprovecho de agradecerte por el rol que jugaste cuando nuestra mamá estuvo grave al tomar la vocería y hablar con los doctores y entregarnos ese informe diariamente. Obviamente no ha sido un tema fácil para ti, pero lo asumiste con gran responsabilidad. Hoy sabemos que seguimos siendo esa familia que somos, que tenemos que seguir apoyando al papá en todo lo que él necesite. Eres nuestro héroe de mil batallas y al que hay que cuidar. Y aprovecho al mismo tiempo de decirte que te quiero, que te felicito por lo que eres, por el papá que eres y por lo mucho que la gente te quiere. Eso se nota y yo te lo he dicho muchas veces, yo trabajo en la construcción y la gente me lo dice a mí. Oiga, su hermano es un siete y yo también considero que eres una buena persona. Te felicito. Bonito porque con Felipe no nos hablamos esto, como él dice, no nos decimos tanto, no somos tanto de decirnos las cosas. Y Felipe es bien tímido, también es bien especial, entonces especial en el sentido que es muy, muy para adentro. Entonces, bonito, soy mi hermano de Almedio, Felipe, que vive en Viña. Qué bonito lo que es eso. y es verdad, cuando tomé la vocería de todo el proceso de mi llamada, eran súper emociones en contrasto porque yo recibía la información, la procesaba y tenía que formarme una coraza para poder informarle a ellos, a mi papá y a mi hermano. Lo que dice Felipe y voy a tomar sus palabras, es bien bonito porque habla de mantener y apoyar a tu papá y habla también de lo buen papá que eres tú. Y me gustaría conocer a tu papá y conocer a tu hija. Vamos. Ay, señor. ¿Por qué Zapping es una mejor alternativa para ver tele? ¿Sabías que este aparatito consume la misma cantidad de energía que un refrigerador? Si tienes Zapping no solo vas a ahorrarte unas buenas lucas en la cuenta del cable y de la luz a fin de mes sino que también vas a estar ayudando al planeta y tu casa se va a ver mucho más bonita y ordenada. Actualmente puedes retroceder, elegir los mejores momentos, guardar canales favoritos, leer tweets en vivo, revisar las estadísticas con nuestro exclusivo modo deporte y elegir la calidad de transmisión. Elige tu plan de Zapping desde 4.900 pesos mensuales y págalo como quieras. Nos vemos en Zapping.com. Ven por tus uno de Skechers. Permiso. Por favor, aquí estamos, ¿oíste? Mira, ahí está mi mamá, excelente. Pero no, yo voy a salvar primero a tu hija y para luego me diga que está como con susto. ¿Cómo estás Ignacia? Bien. Oye, estoy hablando con tu papá y te acuesto que todo lo que me dijo no es real. Probablemente. Probablemente, ¿viste? Don Pato. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias por recibirnos acá. Todos con PCR negativo así que relajados. Haciendo ser asadito. Le paso la herramienta. Eso, eso. Adelante, mira. Oye, nada, he conversado hoy día con tu papá todo el día. La verdad es que ha sido fascinante porque nosotros tenemos una carrera bien parecida y hemos hecho bastas cosas similares y yo me di cuenta que además tenemos varias cosas en común. Yo también tengo una hija un poquito menor que tú, mi hija mayor, tiene 17, la cocina y yo también trabajo con mi papá y esta relación tan bonita que tienen ustedes porque evidentemente que hubo una época cuando tú eras más chiquitita que quizás no es la misma relación que tienen ahora. La verdad es que para ti eso como que no fue muy relevante, como que no tienes muchos recuerdos o me equivoco. No, no tengo nada de recuerdos. No, nos llevamos súper bien. ¿Desde siempre? ¿Desde siempre fue una buena relación? Sí, desde que me acuerdo, la acompaño a todas partes, me levanto a las 8 de la mañana. ¿Por qué? ¿Tu papá se levanta a las 7 de la mañana hasta el día sábado o domingo? Sí, cuando era chica íbamos a carreras de auto a arreglar sus autos con chatarra. Ah, veo, 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 veo actividades específicamente que le interesan a tu papá. O sea, mi amor, te invito a una actividad que me interesa a mí el fin de semana. Sí. Me va a acompañar a los talleres, a buscar pieza, repuestos. ¿Te interesa ese mundo? ¿Te hay vinculado a ese mundo? ¿O más bien lo acompañáis? No, lo acompañaba, pero ahí no me gustaba tanto. Ahora me gustan más los autos, las carreras y esas cosas. Ah, te empezaste a enganchar. Oye, ahora es fanática de la Fórmula 1. Ella me metió en la Fórmula 1. Ah, por eso viajaron ahora hace poco. Fuimos a ver la Fórmula 1 porque ella quiso. Sí, También yo he acompañado a algunas de ellas, por ejemplo. ¿A cuál? ¿A cuál te ha acompañado? Me llevaba a clases de canto. Ah, ya. Nunca la logré que cantara. No, después me iba a clases de baile también. Y por ejemplo también recitales, me tenía que mamar los One Directs y toda la cuestión. ¿Tenís buena relación con él? Sí, aquí vamos súper, conversamos todos los días, por WhatsApp, por teléfono o no, no le gusta hablar por teléfono. No le gusta hablar por teléfono. ¿No le gusta hablar por teléfono? No, imagínate, cuando estoy siete, es que esta es la cuestión que también me entiendo. Estoy siete horas al aire. Hablando. Hablando. Siete, o sea, literalmente no hablando en el día, siete al aire. A este ritmo, o sea, hola, 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 7 horas, 3 de radio, 4 de tele. ¿Qué voy a querer hablar por teléfono? No, no, apuro es que escribirlo. ¿Cómo es tu papá para ti? Para mí es una persona que es un modelo a seguir, pues es una persona noble, una persona buena. Felipe en el video que me mostraste decía que él consideraba que como que las personas me encontraban como buena persona. Y eso yo creo que traté, saqué de mi papá. Mi papá es un, si tú decís, por ejemplo, no le hace daño a nadie. Yo jamás, por ejemplo, he escuchado a alguien que se queje de mi papá, que me critique a mi papá. Siempre era buena persona. en estos cuatro años que trabajamos juntos, por ejemplo, hay personas que han pasado por contradicciones y me dicen, saluda a tu papá, ¿cómo está tu papá? Y el concepto de trabajador, aquí tenéis, por 81 años y sigue trabajando. ¿81 tiene mano? Y como papá, para ti. Y como papá, muy contenedor, muy de... ¿Tú le pedís consejo a tu viejo? No. Es contenedor en el sentido que yo sé que está cuando yo quiera. Yeah. ¿Qué te pasa, Pato? Te voy a tutear, Pato. Pacho le dicen, Pacho. ¿Pacho? Pacho. Ah, yo le digo, Pato, Pacho. Pacho. Todo el mundo le dice, Pacho. Ese es mi sueño. ¿Qué te pasa cuando Daniel habla así de ti? Bueno, muchas veces una satisfacción enorme. Es que también era el regalón. Era el regalón. Claro. El cuchito. El que veía que iba a ser la niñita de la familia. Mira lo que salió, Ignacio, por favor. ¿Qué le estaban buscando a la niñita conmigo? Por eso no tengo nombre. O sea, no tengo nombre. No tenía nombre. Llegaba a la casa, llegaba a la casa de la clínica y... Llegamos, ya está mi señora acostada y llega mi sueño y ya, ¿y cómo se llama el niño? No sabemos. No sé. No había nombre. ¿El niño sin nombre? Sin nombre. Sin nombre. De ahí, mi sueño lo dejó. Ya, pues, por cábole, Daniel Ernesto, que es el nombre de los abuelos. Por cábole, Daniel Ernesto. Yo creo fue el que decidió. esto no es de la producción, ¿eh? No, no. ¿Y esto de trabajar con tu hijo, ¿cómo ha sido para ti? Muy bien, muy bien, muy bien. Y me gusta trabajar acá en lo que estoy haciendo porque también me ha servido para ayudar a otros papás. Sí que, cuando llegan ahí se entrevistan con la terapeuta, mientras están entrevistando a la persona que está afectada. Yo hablo con los papás porque yo también sé lo que están sintiendo ellos. Yo lo pasé. Entonces, son, se forma una relación muy bonita ahí. ¿Y cómo le contaste a tu papá que está ahí pololeando? Porque lo que hace que mira, la Ignacia tiene unos códigos por WhatsApp. Cuando me quiere decir algo, me dice padre. No me dice, hola papá. ¡Oh, y me pasa lo mismo! ¿No me di? Sí, pero lo mismo, padre. Padre. Porque viene algo, acá viene algo. Y creo que, creo que le dije por WhatsApp pero no le conté que estaba pololeando, le conté que estaba saliendo con alguien. Ya. ¿Y después un día se concretó la cosa? Y es que me pidió pololeo como un día después que le conté eso. ¿Se concretó el tiro? ¿Y? Entonces, después creo que fuimos a comer. Sí, pues después de ahí está le dije que lo quería conocer y fuimos a comer. ¿Y tú cómo te sentís como suegro ahora porque exististe un pololeo al colegio, un pololeo ya... No, es un pololeo pololeo. ¿Algo? Estuvieron todos el verano juntos. Pero nunca los dos solos, siempre con más amigos. ¡Oh! Eso lo tengo súper claro. O sea, es evidente, Ignacia, eso que él dijo que solo. Ignacia, o sea, ni se me pasa por la cabeza. Está imposible que usted se... yo no se he herido a Pucón. Oye, ¿y cómo ves tú la relación de tu nieta con Daniel? Muy buena. ¿Sí? Yo la veo buena. ¿Qué te gusta de la relación de él? La confianza que tiene Daniel en Ignacia y viceversa también. La Ignacia veo que quiere mucho a Daniel. Estamos por un material. ¿Tú sabés que tu papá tiene una historia con Shakira? No. ¡Ajá! Entonces, ¿lo conociste también a tu papá? Espera, que te quiero mostrar algo. Que pase Shakira. La media producción. Déjalo mostrar algo, miren. Solamente para que... Este regalo a ti te va a encantar. ¿A ver? ¿Tú cachás Zappin.com? Sí, claro. Yo sabía que cachás, pero perfecto. Oye, Zappin.com, la aplicación de un nuevo canal. Exactamente. Tiene hasta el rating. Exacto. De hecho, Zappin me encanta porque uno marca más. Bueno, Zappin es como un cable pero sin cable. ¿Cachás? O sea, en el fondo tú puedes tener cable de más de 120 canales, pero no necesitas la conexión del cable. Es como un Netflix pero de canal de televisión. ¿Cierto? Hay 20 canales. Y hay canal de todo. De todo, fútbol, de música, de deportes, todo. Entonces, yo como sé que a ti te gusta mucho la tele y además Zappin es nuestro oficiador oficial. ¿Te traje una suscripción de por vida para salir? No. ¿De por vida? De por vida. Qué bueno. De por vida. Excelente. Tú tienes tu clave. Muchas gracias. Y te venís acá cura a cabí. Y veo de regla todos los canales. Todos los canales, todo. Y aquí hay que estar en la punta del cerro de por el cable y de lo mismo. Bueno, y en Sámen encontré esto, eso de este tema. Y nos invitan a todos los medios de comunicación a una fiesta a la discoteca porque venía esta niña colombiana que estaba con éxito y todo el asunto. Y cuando llegaba a la discoteca te daban un prendedor como con una flor. Y cuando me toca el turno de este quira yo le regalo esas flores del prendedor. Dije, toma este quira, esto es para mí. Me había tomado dos aguas. Este prendedor es para ti. Nos sentaron en una mesa y cuando pasa nuevamente y me ve me dice todavía tengo tus flores. Entonces dijimos ¿por qué no hacemos un móvil desde el Hayat donde está Chequira? Y yo inventé este cuento. Le dije, el fío apoyó. Entonces está Chequira, sale al aire donde está Claudio Salinas y dice, bueno Chequira, estamos acá en el trajo y todo el cuento. Te quiero saludar desde el estudio del animador. Abre en el plano, ve en el monitor y dice, tú eres el mismo que estabas anoche con las flores. Entonces, esa misma noche en la burraca había una fiesta de Chequira. Y creo que es la burraca, perdón. Un zoológico, es un zoológico. Y me pasan al VIP, estuvimos ahí juntos en la noche tirando la talla y todo el cuento y eso. El remate no lo puedo contar acá. No son las 10 lanas y todas. No, el remate no lo puedo contar acá. Con Chequira. Pero después terminamos tomando unos traguitos en el Hayat con Chequira y menos gente. Quiero mostrar algo. Creo que esto es una de cuenta de un amigo tu papá. Ah, ya. Me acuerdo que yo me reí mucho fue que Daniel estuvo nominado a unos premios APES y él me contaba que había llegado ahí a la ceremonia y estaba el Quique Morandé, estaba Luis Jara, estaba José Miguel Viñuela y que el Quique lo ve y él dice güey, tú ven a sentarte aquí con nosotros acá y se sientan ahí en la mesa y empiezan a entregar premios. Mejor programa, Quique Morandé con compañía y empiezan y empiezan a entregar premios a Luis Jara, a Viñuela y a él no le tocaba ni un premio y de repente dicen Daniel, al mejor programa radial, Daniel Sotomayor de radio no sé cuánto, radio que nadie conocía y todo así, oh, y Daniel se va triste caminando, pero lo más chistoso es que dijo que se va triste, que se sube su auto y en la calle dijo que se topa un auto que iba con hartas niñas y un auto descapotable. Esa historia es muy buena y que él se la cuente con más tiempo y para terminar de decir que Daniel es muy buena persona, es un tipazo, ayuda a mucha gente, yo sé que a él no le gusta esto, yo sé y me consta que ayuda a mucha gente. Amigo, te quiero mucho, que la vida te dé puras cosas buenas porque te lo mereces. Así que, un gran abrazo amigo mío. Disfrute. Lindo, Joacolí, hemos logrado una buena amistad, nos vemos todos los días, imagínate como ocho o diez años y donde logró además llevarme el ritmo del programa. Pero es fácil. No es fácil, no es fácil porque yo molesto harto con el audio, han pasado hartos DJ por mí pero con Joaco nos logramos compenetrar harto y pasó de una relación laboral a una relación ¿Y cuéntate qué pasó? Ya no resiste ningún premio radial. Un saludo a Joacolí. Ah no, pasó que me llaman entonces, típico las productoras, aquí andan varias, entonces típico las productoras y dicen ah, oye Daniel, te he nominado a mejor programa radial, la FMGT, el huevo allá. Ya, pues yo no quería ir, ¿cachai? Fue como un día un jueves en la tarde en el Hayat también y no quería ir, no quería ir, me llama una periodista que es la Paulina La Trache y me dice Daniel, bueno de verdad ganaste, así que te quiero ahí porque de verdad si tú no vas y puta vas a quedar el premio ahí en el escenario la cuestión, tenís que ir. Y entonces yo me puse ese traje y le dije a mi mamá gané un premio, me puede plantear el traje, y todo lo que pasa. Los otros cosos, no va, eran cruzados, tres, cuatro. Pues el cuento que fui pues venía agrandado y el Quique me invita a su mesa y ahí como dice el Juárez mejor programa estelar, mejor programa radial, los nominados son, todavía me acuerdo, Daniel Sotomayor de Radio Yungay, Andreo Beir de Radio Carolina, Daniel Fanzacueva de Radio FM Gil. Uy, yo le había dicho al Quique y al Uxto Jara que estaban ahí en la mesa, bueno, estoy listo, estaba en la mesa lleno de Apple, Quique había ganado mejor animado, no sé qué, entonces dice, los nominados son, mejor programa radial, y me mira, ¿está ahí? La galera Gutiérrez que trabajaba en el canal y la güera. ¿Y tú ahí? Bueno, y yo ahí entonces me mira y dice, el ganador es, me mira y dice, Daniel, y yo salto y con el Quique le digo, gané, guapamo, y voy a rir, Sotomayor de Radio Yungay. Y el Quique me dice, ¿qué pasó? Y el Uxto Jara me dice, tranquilo güey, y el Quique no, que estamos a decir un error. Y a mí me habían dicho que había ganado, encima coincide el nombre de Daniel, güey, y entre que ya el Quique seguía tirando la talla en la mesa, me voy, ¿está ahí? Me paro, me hago el hueón, voy al baño, me empiezo a ir por al lado el Hayat, solito, por el lado todavía que estaba estacionado como en el Parque Araucano, así como lejos. Y voy solito, y de repente atrás sentía los ruidos, todavía seguía con, mejor programa, este es el fuego artificial y todo, y así como atrás, incluso ya pateando piedras, pateando piedras, y ya chacabos. Y de repente voy llegando a la calle, creo que hay Alonso Córdoba por atrás, y de repente viene un auto y siento música, tan, 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 puras minas, pero la hice, así, pero los ruidos. Y de repente me ha sido, yo soy tímido, entonces como que mirando, ah, de repente una dice, Cacha, el hueón de la tele, ah, sí, hueón, el hueón de la tele, ah, el hueón, el de los extra jóvenes, sí, y yo empecé a mirar, como así, entonces una dice, hueón, hueón, y yo miro, y diré, ¡Malicayapa! Y se fueron, Cacha, ese era el brote, y agarraron, ese fue el brote, la noche, ¡Malicayapa! La quinta, la torta. Acuando el día malo, y mira, el 2009, en pleno proceso de rehabilitación, fue complicado obviamente, la Ignacia solamente podía venir los días sábados de visita, eso, en ese sentido, yo al principio criticaba mucho a la Francisca, o sea, me fui hasta en Mala un tiempo. Este regalo me fue hecho para usted, que espero que le guste, y es con mucho cariño y respeto. Ah, qué gracia, de verdad, muy lindo. Cambia las reglas en Starstruck, y este lunes, un integrante de cada equipo, se va eliminado para siempre, ocho equipos, ocho duplas, quienes sobrevivirán a esta brutal selección. Starstruck, lunes a miércoles, después de Tele 13 Central, solo por el 13. Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales. Cuatro nuevas formas de divertirte e informarte, cuatro nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación. Nuestra señal 13 entretención. También 13 teleseries. Y por supuesto, 13 Prime, con los mejores estelares. Y si quieres informarte, la señal T13 en vivo. Cuatro señales disponibles, en una sola aplicación, las 24 horas del día. Ya lo sabes, conéctate, infórmate, y diviértete en 13 Go. Cristiane Endler, campeona de la Champions League 2022, y capitana de Chile, liderará la roja femenina en Conmebol, Copa América Femenina Colombia 2022. Vibra el continente. Julio, solo por el 13. En Deportes 13 estamos listos para transformar la cancha en una nueva plataforma digital, en donde te mantendremos informado sobre las últimas noticias, tendencias y la actualidad en el mundo deportivo. Ingresa a nuestra web, deportes13.cl, y experimenta la evolución de un clásico. Lo mejor de la programación estelar de Canal 13 está en una nueva señal. 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación que marcan la pauta, y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo. Están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime de Canal 13. Tenía 7 años y anochecía en Victoria. Mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados en un evento histórico. Joel, mi papá, fue cómplice en esta aventura. Junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa y esperamos ante el inmenso cielo nocturno. De repente lo vimos. Era el cometa Halley. Me vi recorriendo planetas, visitando galaxias, y sentí la grandeza del universo y mi propia pequeñez. El cometa volvería cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba a vislumbrar mi misión en la vida. Me titulé como profesora, me especialicé en ciencias y mis alumnos se transformaron en nuevos compañeros de viaje. Actualmente llevamos a cabo una investigación avalada por la NASA y la ONU, desarrollando semillas con microgravedad para cultivos espaciales. Con esfuerzo y apoyo, se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones más recónditos del universo. Soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias de la Escuela Hermanos Carrera de Angol, y esta es mi historia. ¿Qué dice Chile Prime? Este jueves, después de Tele 13 Central, por el 13. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para estar bien informado, no basta solo con ver las noticias. Distintos puntos de vista que hay en el programa. Tenía siete años y anochecía en Victoria. Mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados en un evento histórico. Joel, mi papá, fue cómplice en esta aventura. Junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa y esperamos ante el inmenso cielo nocturno. De repente lo vimos. Era el cometa Halley. Me vi recorriendo planetas, visitando galaxias y sentí la grandeza del universo y mi propia pequeñez. El cometa volvería cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba a vislumbrar mi misión en la vida. Me titulé como profesora, me especialicé en ciencias y mis alumnos se transformaron en nuevos compañeros de viaje. Actualmente llevamos a cabo una investigación avalada por la NASA y la ONU. Desarrollando semillas con microgravedad para cultivos espaciales. Con esfuerzo y apoyo se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones más recónditos del universo. Soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias de la Escuela Hermanos Carrera de Angol y esta es mi historia. 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron, que te encantaron, que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13, clásicas y actuales. En un solo lugar, 13T, una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. ¡Atención, barra! ¡THI! ¡CHI! 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 Así se vive la Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022. Desde julio, solo por el 13. Conmebol Copa América Femenina Colombia 2022. Vibra el continente. Julio, solo por el 13. ¿Cómo ha funcionado esto? Porque tus papás se llevan bien, tienen mucha confianza, y en el caso de tuyo, ¿cómo ha sido? Que desde siempre me voy fin de semana por medio, todos los fines de semana, y si había un problema, lo cambiábamos, entonces nunca nos dejamos de ver más tiempo. Entonces, por eso siempre nos vemos hasta ahora, que ya tengo 20, y seguimos con el mismo... Sistema. Sistema. Y eso ha sido desde que yo me rehabilité, desde el 2010, y mira, en el 2009, en pleno proceso de rehabilitación, fue complicado, obviamente, la Ignacia solamente podía venir los días sábados de visita, eso, en ese sentido, yo al principio criticaba mucho a la Francisca, o sea, me fui hasta en Mala un tiempo, y hoy día lo logro agradecer, o sea, lo que ella hizo en ese minuto, fue quitarle, o sea, proteger a su hija, y ahí cumplieron un rol muy importante, mis papás, mi hermano Pato, donde obviamente, nos juntamos en la casa de él, y eso, después de que yo me rehabilité, la Francisca lo valoró mucho, me lo creyó también, además, imagínate, 12 años, y ahí, nunca más, es un problema, de que la Ignacia viniera un fin de semana conmigo, y la relación se vio espectacular, por eso yo siempre le voy a agradecer a ella, como ella gestó también, que esta comunicación, o que esta relación, se diera, se diera, es bonito, porque imagínate, hace unos meses atrás, celebramos el cumpleaños de la Ignacia aquí, con la Francisca, con su marido, con los hijos que tienen ellos dos, sí, es bacán, porque no todas las familias se llevan así, como, no todo se junta con el marido de la ex, y así, además la Francisca siempre tuvo, muy buena relación con nosotros, con ustedes, si ustedes eran el pilar, en los momentos más complejos, ustedes estaban ahí, siempre tuvimos, y para las navidades, iba a la casa nuestra, o sea, no, nunca hubo un problema, o sea, imagínate que la Francisca, estando separado, ella casada, y todo, nunca dejó ir a la casa de mis papás, yo les quiero dar las gracias, de corazón, es muy lindo, reencontrarse con, amigos que, obviamente la vida va tomando, diferentes, diferentes caminos, y, pero además verte tan contento, tan bien, independiente, no es cierto, de todo lo que ha pasado, los últimos años, que han sido fuertes, con ustedes como familia, muy fuerte, pero al mismo tiempo, yo creo que también, son las cosas que unen, conocerte a ti, increíble, ya estás tercer año de enfermería, imagínate, está cuando se siente guagüita, si, todo cuando se siente guagüita, es cierto, yo lo que decís chiquitita, y yo creo que siempre hay programas, que dejan un aprendizaje, y yo lo que aprendí hoy día, es el valor de la resiliencia, y yo creo que tú eres un ejemplo, te agradezco de corazón, que me hayas abierto las puertas a tu casa, y tú decías, la, la vida, a uno lo va sorprendiendo, y, me gustaría que escribieras, esta canción, yo creo que a ti te identifica, de verdad, muchas gracias por recibirme, háblalo por favor, y eran muy compinches las dos, muy compinches, te emocionas, si, linda, linda, la echas mucho menos me imagino, pero diréme que ha estado súper presente, en la conversación de hoy día, muy lindo, nos han pasado cosas, si, hace un año duro, es que uno siempre piensa, que las cosas le pasan a los demás, y a uno no, 56 años, estoy casado, creo que nunca he peleado, no recuerdas, he peleado nunca con mi amor, nunca, 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 me acuerdo de haber estado, enojado así con ella, ¿no? ¿no? Bueno, la vida sigue, hay que preocuparse, pero el nieto, yo sé que ella, está siempre con nosotros, vamos, 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 muy bien, muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, en deportes 13, estamos listos para transformar la cancha, en una nueva plataforma digital, en donde te mantendremos informado, sobre las últimas noticias, tendencias, y la actualidad, en el mundo deportivo, ingresa a nuestra web, deportes13.cl, y experimenta la evolución, de un clásico, vamos, vamos, atención barra, CHI, 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 así se vive, la Conmebol Copa América Femenina, Colombia, 2022, desde julio, solo por el 13, Conmebol Copa América Femenina, Colombia, 2022, vibra el continente, julio, solo por el 13, ¿Qué dice Chile Prime? Este jueves, después de Tele 13 Central, por el 13, cambia las reglas, en Starstruck, y este lunes, un integrante de cada equipo, se va eliminado para siempre, ocho equipos, ocho duplas, quienes sobrevivirán, a esta brutal selección, Starstruck, lunes a miércoles, después de Tele 13 Central, solo por el 13, tenía 7 años, y anochecía en Victoria, mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados, en un evento histórico, Joel, mi papá, fue cómplice en esta aventura, junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa, y esperamos, ante el inmenso cielo nocturno, de repente lo vimos, era el cometa Halley, me vi recorriendo planetas, visitando galaxias, y sentí la grandeza del universo, y mi propia pequeñez, el cometa volvería, cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba a vislumbrar, mi misión en la vida, me titulé como profesora, me especialicé en ciencias, y mis alumnos se transformaron, en nuevos compañeros de viaje, actualmente llevamos a cabo, una investigación avalada, por la NASA y la ONU, desarrollando semillas, con micro gravedad, para cultivos espaciales, con esfuerzo y apoyo, se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones, más recónditos del universo, soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias, de la escuela hermanos Carrera de Angol, y esta es mi historia, Te presentamos 13 Go, la nueva forma de acceder a nuestros canales, 4 nuevas formas de divertirte e informarte, 4 nuevas señales, todas juntas en una sola aplicación, Nuestra señal 13 entretención, también 13 teleseries, y por supuesto, 13 Prime, con los mejores 4 señales disponibles, en una sola aplicación, las 24 horas del día, ya lo sabes, conéctate, infórmate, y diviértete en 13 Go, 13, Cristiane Embler, campeona de la Champions League 2022, y capitana de Chile, liderará la roja femenina, en Conmebol, Copa América Femenina Colombia 2022, vibra el continente, Julio, solo por el 13, Lo mejor de la programación estelar de Canal 13, está en una nueva señal, 13 Prime, los grandes estelares de la televisión chilena, los programas de conversación, que marcan la pauta, y los que nos hacen viajar por Chile y el mundo, están en la nueva señal 13 Prime, la señal de la programación Prime, de Canal 13, Tenía 7 años, y anochecía en Victoria, mi barrio era humilde, pero teníamos asientos privilegiados, en un evento histórico, Joel mi papá, fue cómplice en esta aventura, junto a mi hermano, nos subió al techo de la casa, y esperamos ante el inmenso cielo nocturno, de repente lo vimos, era el cometa Halley, me vi recorriendo planetas, visitando galaxias, y sentí la grandeza del universo, y mi propia pequeñez, el cometa volvería, cuando yo fuese una anciana, pero ya empezaba, a vislumbrar mi misión en la vida, me titulé como profesora, me especialicé en ciencias, y mis alumnos, se transformaron, en nuevos compañeros de viaje, actualmente llevamos a cabo, una investigación avalada, por la NASA y la ONU, desarrollando semillas, con micro gravedad, para cultivos espaciales, con esfuerzo y apoyo, se pueden cosechar grandes logros, incluso en los rincones, más recónditos del universo, soy Nadia Valenzuela Fuentes, profesora de ciencias, de la escuela Hermanos Carrera de Angol, y esta es mi historia, ¿Qué dice Chile Prime? Este jueves, después de Tele 13 Central, por el 13. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para estar bien informado, no basta solo con ver las noticias. Distintos puntos de vista que hay en el programa. En un procedimiento ocurrido. Se incrementa en 10 mil personas. También es importante conversar sobre lo que está pasando. En cómo transitar de la actual constitución. Unos muchachos de cuarto grado. Explicar los acontecimientos. Con información de último minuto. Precisamente nos encontramos. Y escuchar a los protagonistas. Recuperar la presencia del Estado con decisión. Nosotros vamos a seguir luchando. Así que eso es lo que vamos a cumplir, con lo cual vamos a volver al Congreso dentro de una semana. Tele 13, más que noticias. 13T es la nueva señal de series y teleseries de 13 Go. Las historias que te emocionaron. Que te encantaron. Que te hicieron reír. Vuelve a ver las mejores producciones del 13. Clásicas y actuales. En un solo lugar. 13T. Una nueva señal para disfrutar de las mejores series y teleseries de Canal 13. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué bonito, ¿sabes? Espectacular. Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son los que yo creía, no son los que yo me gustaba. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Los dejo para que escribas tú y generalmente esto lo hace el protagonista solo, pero... Escribirlo hoy día con tu familia, aquí están las tres generaciones. Pero antes de despedir el programa te quiero agradecer, Martín, por haber estado en mi casa, darme la contención. Hoy día yo te he visto hoy día conversando conmigo, te he visto en la emoción. Esto tiene que ser un programa de televisión, pero de repente uno se olvida que hay cámaras, que hay más personas de producción y eso es porque son años de conocernos, años de creerse, años de estar de alguna manera relacionados, así que gracias, gracias por tu cariño, gracias por ser buena persona. No, gracias a ustedes. Muchas, muchas gracias, los dejo. Y acompáñen ahí a su hijo y a tu papá para que escriba las últimas palabras, que es el rito del programa. Y este programa se lo vamos a dedicar a tu aburita. Martín, la vida nos unió en lo que más nos apasiona, que es la televisión, pero nos acercó mucho más como personas. Valoro tu sencillez, tu honestidad, tu humildad y tu empatía. Gracias siempre por estar en momentos claves. Un gran abrazo, Daniel. Oye, ya, te quiero llevar al amor. ¿Pero qué es? Íbamos tan bien. ¿Te gustaría volver a enamorarte pronto? Yo tengo al camarógrafo que te hizo la prueba. Y cuando yo me gané el... O sea, en realidad me dieron el copihue de oro. Yo lo primero que hice fue... ¡A Jestemuh! ...